Hola. Soy Chuk33. Y. Hoy estamos con un video algo corto, como muchos sabrán, y si no pues te explico. Dentro de unos cuantos días, el canal Chuk33 cumplirá 2 años de existencia, wow, como pasa el tiempo tan rápido, aún recuerdo cuando inicie este canal, pero bueno, la verdad me gustaría celebrar el segundo aniversario del canal de una mejor forma que el anterior año, y pues quiero que ustedes comunidad, participen en este especial de segundo aniversario. Después de pensar por más de una semana que hacer, me decidí por una idea fácil en el que ustedes pueden participar, claro si ustedes quieren. La dinámica trata de que ustedes hagan algún video, dibujo, edit, animación o lo que ustedes quieran con temática de aniversario del canal, puede ser lo que ustedes gusten, hasta un video en el que me feliciten por 2 años en la plataforma de Youtube. Estos videos y dibujos serán para uno de los videos que tengo pensado sacar en el 7 de marzo, un video recopilación de todos sus dibujos y videos dedicados a mi a estos 2 años en Youtube. Junto a este video ese mismo día se subirá el especial donde conoceremos todo lo que posiblemente no sabías de Chuk33, no daré spoilers, solo imaginen lo que vendrá. Y pues bueno, me gustaría celebrar estos 2 años con ustedes, claro, si pueden y gustan participar, adelante, si no pues yo no los voy a obligar, ustedes serán libres de hacer lo que quieran, mientras ustedes sigan aquí en el canal eso ya es bastante para mi. El video o dibujo me lo puedes mandar mediante mis redes sociales como instagram, twitter o mi usuario de discord, aquí les mostraré mi usuario de discord, y mis redes sociales por un mensaje privado o etiquetándome en alguna publicación, eso si, les pido amablemente que me escriban un comentario diciendo que me etiquetaron o me enviaron el video, ya que luego no me llegan los mensajes, y también si gustan, pueden subir su video en Youtube, con el hashtag 33 segundo aniversario, para así poder identificar sus videos más fácil, de favor también pongan su canal o una marca de agua para sus videos o dibujos, ya que este se pondrá en el video y pues para darles los respectivos créditos a sus dibujos. La fecha límite es el 1 de marzo del 2022, lo hago este día ya que en esa semana me concentraré en terminar esa recopilación y terminar también otra sorpresa para esa semana, vamos a ver con cuantos videos se vendrán esas semanas del aniversario. Quizás este mes no haga muchos videos, porque me enfocaré en los videos especiales para el 7 de marzo del 2022. Pues nada gente, esto sería todo, recuerden usar el hashtag 33 segundo aniversario para sus videos en Youtube, o por mis redes sociales, este año le vamos a echar tantas ganas a los nuevos proyectos, por eso te invito a suscribirse al canal y dejar tu like, para que así lleguemos a los 20 mil subs, que cuando lleguemos posiblemente habrá otro especial. Esto sería todo, nos vemos muy pronto con un nuevo aniversario, muchas gracias a los que aún sigan en este canal, siempre serán una parte de mi vida, y es algo que le agradezco a Dios por haberme dado, a una comunidad buena. Chao.